Mortis ha encontrado una nueva casa, pero Sonic.exe la ha destruido por completo. Ahora tengo que demostrarle a Mortis que no todos los creepypastas son malos para que siga jugando Minecraft conmigo. ¿Lo conseguiré? Para comprobarlo no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita o Sonic.exe explotará también tu casa. ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Acompaña a León y Mortis en su primera aventura. Mundo León y la Reliquia del Dragón. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué carajo ha pasado aquí? ¿Mortis? ¡León! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No llores, venga, no llores. ¿Por qué lloras? ¿Qué ha pasado? Pues Rosa, que de repente que aquí se me voy a entrar en el mar y digo ¡Ostras, es una casa muy bonita en donde debería entrar y se me pasa la noche! Digo, se me va a hablar de la noche y el deano me dijo ¡Oye, ¿por qué no entras? Yo entré y de repente estoy ahí dentro y estaba leyendo el mundo de León y la Reliquia del Dragón. Vamos a sacar lo que es increíble de tenerse en toda la Reliquia de España. Bueno, acaso si lo ponen en la Reliquia porque a veces no lo ponen en la Reliquia No, o sea que Sonic.exe ha explotado tu casa con dinamita después de que te la construyeras aquí. Y mira lo que ha hecho, no te acerques, no te acerques. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No te acerques, no te acerques, no te acerques. Un agujero. No te acerques, fuera, que no te acerques. Un agujero, yo lo tapo, ya está. Mira, mira. No, más. ¿Qué es eso? Fuera, aquí está. Pero si son mini monstruos de dinamita, esos pueden reventar muy fácil, Mortis. Mira, mira. ¡No, Mortis, escúchala! Recuerda que ha sido un dragón. Sí, a ver, Mortis, escúchame. No pasa nada, reconstruiremos la casa y ya está y todo irá bien. Y nos pasaremos Minecraft juntos, ¿vale? Sí, va, Pati. Vale, gracias, una serita. Y nos pasaremos Minecraft juntos, no te preocupes, ¿vale, Mortis? Todo irá bien. No, no quiero, voy a dejar de jugar Minecraft. No, no digas eso, Mortis, escúchame. No dejes de jugar Minecraft, ¿vale? Porque Sonic.exe te haya hecho daño, no tienes que dejar de jugar Minecraft. Me voy, hasta luego. Ay, madre mía, este tío es tonto. Vale, a ver, tengo una idea. Conozco una técnica de transformación que usan los dragones cambiaformas que sale en el libro de Mundo de la Rica del Dragón, que ya tenéis disponible todos, link de descripción y comentario fijado. Compradlo, ¿a qué carajo estáis esperando? Por supuesto, a ver si a mí me sale, si me consigo convertir en alguna forma que le convenza. No dejar a Minecraft, podré pasármelo con él y seremos amigos como siempre. Ahí lo que tiene que hacer un buen amigo. Así que vale, la cosa era mirar al sol, creer con todas tus fuerzas. Las que puedes cambiar de forma. Y... Mi mano, mi espalda, mi cara. ¡No! Me he convertido en Sonic.exe. Madre mía, ahora sí que no va a confiar en mí de ninguna forma. A ver cómo le explico a Mortis que ahora León, su mejor amigo, es un creepypasta que encima es el que le ha explotado la casa, pero que hay creepypastas buenos porque para algo, algo se ha aprendido del libro de Mundo Learrique al Dragón y es que hay creepypastas que son buenas. ¡Ey! A ver, Mortis, ¿cómo carajo te explico que puedo ayudarte? A ver si le digo, hola Mortis, soy León. No, espera, si le digo, soy Sonic.exe, tu peor pesadilla y te voy a matar. Ja, ja. No, eso claro, eso solo le haría cagarse más encima. ¡Ah, qué difícil! Eh, eh, hola. ¿De dónde se ha metido? Venga, va, no puede haberse ido muy lejos. No, al fin y al cabo mucho dice y poco hace. Es un dragón de mucho rugir. Ah, míralo, por ahí está. A ver qué estará liando. Ahí está, a ver qué hace. Se va a una casa. A ver cómo le entro. Bueno, yo voy y ya está. Seguro que no pasa nada. ¡Hola, Mortis! Soy Sonic.exe, ¿cómo estás? Un respeto, estoy bañándome. Ah, me puedo bañar contigo, es que tengo mucha sangre. Ahí está, mira, me baño contigo. No, no, déjame. ¿Es que tengo mucha sangre y así me baño contigo? No, déjame. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa, Mortis? Cuéntale todo al tito Sonic.exe. Pues que, pues que me has roto la casa y la quería hacerte mi amigo y no vas a ser mi amigo. No, es que yo no soy el Sonic.exe que te ha roto la casa, yo soy otro. No, no me hables. Es que hay creepypastas nuevos y creepypastas malos. Todos sois iguales. Todos sois iguales, toma por ti, coja el dinero que da, lo que venía a buscar. Ah, la verga, tres esmeraldas por un pan. Sí, no quiero que hablas conmigo. Oye, ¿por qué estoy hablando así si soy una persona normal? Perdón, es que estoy en modo drama. Ya está. ¡Que me hable contigo, que me saque eres! Escúchame. Que yo no soy el que te ha explotado la casa, es otro Sonic.exe. Que me da igual, que sois todos iguales, siempre iguales. ¿Qué hay creepypastas? A ver, ¿cómo puedo demostrarte que yo soy un creepypasta bueno y que existen los creepypastas buenos? Muy fácil. ¿Cómo? ¿Has oído hablar alguna vez de Mundo León y la Reliquia del Dragón? El mejor libro jamás creado por León y Mortis, dos youtubers. Gracias a sus increíbles roleplayers, podrán así... ¿Por qué tienes a alguien detrás mirándote fijamente? ¿Qué? ¿Quién me está mirando fijamente? ¡Oh, qué miedo! Pues mira, tengo una idea, vente. Claro, claro que he escuchado hablar de eso. Espera, espera. Dame una escalera hasta ahí arriba, por favor. ¿Hasta dónde quieres que te haga una escalera? Hasta ahí. ¿Hasta dónde? Madre mía, venga, va, mira, pimba, 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 pimba. Venga, ya puedes subir. ¿Para qué quieres subir? Para ir volando hasta allí, que soy un perro. ¡Oh, vale! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Qué bien vuelas, eh, Mortis! Estoy muy orgulloso de ti y soy un creepypasta orgulloso. Es que soy un poco dragón. No me quiero gustar, pero bueno, ayúdame a pasarme a Minecraft. Hazme cosas aquí. Vale, venga, yo te ayudo a pasarte a Minecraft. Mira, lo primero te voy a completar el portal para que puedas encenderlo. Mira, vale, genial. ¿Qué tenías en el cofre? ¿Qué tenías en el cofre, Mortiscito? Eh, muchas cosas. Ahí, mira. Vale, pues mira, han aparecido más cosas en el cofre. ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Hala! Vale. Claro, y ahora no sé si te has dado cuenta. Vamos a ver, te voy a encontrarlo antes. Ahí está. No sé si te has dado cuenta, pero el portal está abierto. Pero espera. ¡Bien, voy a pasarlo! No, pero espera, necesitarás armas para enfrentarte a los monstruos del Nether, Mortis. Tengo una pala. ¿Pero qué vas a hacer tú con una pala, pedazo tonto? Mira, muchas cosas, mira. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso no has leído Mundo de Arrique el Dragón donde se explica perfectamente lo que necesitas para ir al infierno? No, mira. Está. Les mataré con mi azar, les azabararé. ¿Pero qué vas a cultivar unas semillas delante de un monstruo gigante de Nether? ¡Tú eres tonto! Es que soy un hombre de mucha cultura. Madre mía, madre mía. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Te voy a dar, eh... A ver, hay muchas espadas. Mira, te voy a dar una espada legendaria ancientrífica. Toma, a ver si la sabes usar bien. Ah, qué guay. ¡No, qué! ¡Pero tú eres tonto! ¡No, yo intento ayudarte a pasar mal el capítulo! Ahí está la espada. Pensaba que había cruzado el portal. ¡Pero eres idiota! Ah, vale. Es que pensaba que igual la espada cruzaba el portal. Pero no, resulta que no cruzaba el portal. Que la espada, el ser un objeto, ¿sabes? No cruza el portal. Solo cruza el portal si tú lo... ¡Dale! Venga, eh... Mortis, ¿puedes dejar de hacer el tonto, por favor? Sí, voy, voy, voy. Venga, al infierno. Anda, que te voy a ayudar a pasar... No, tienes que quedarte ahí en el portal y así lo cruzas. Ya. No. Tienes que quedarte ahí, haciendo shift tranquilito. Ahí, muy bien. Ahora verás que todo te da vueltas. ¡Tú eres tonto! ¡Que te quedes ahí quieto, eh! ¡Es que te lo voy a hacer por la mala! ¡Venga, anda! Ahí está. Madre mía, menos mal. Ya ahora voy yo porque este tío es medio bobo. Vale. Mortis, ¿dónde te has metido? He perdido al niño. ¡He perdido al niño! ¿Dónde se ha metido, eh? ¿Qué haces ahí? Hola. Mira qué guay. Es una zona nueva. Nunca he visto esto. La verdad es que este nether es fantástico, es bonito, es hermoso, es un nether. Es azul como tú. Sí. Cuidado, cuidado, vienen monstruos. Vale, Mortis, ¿quién hemos aprendido de enfrentar a los monstruos? Eh, yo ahora hasta que aparezca uno, que se parezca, pero que no sea él. Madre mía. Eh, no, mira, ¿qué te parece si...? ¡Lava! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero déjala, se litra! ¡Mortis, Mortis! ¡Estúpidos dragones! ¡Mortis! ¡Aterrizo! Vale, he aterrizado. ¿Pero cómo eres tan tonto, Mortis? ¡Ay, madre mía! En fin, te voy, mira, te voy a revivir, anda. ¡Atrama! Ahí está, venga, sube, sube. ¡No, no te mueras! Ahí va. ¡Atrama, atrama! Ahí está. Ahí está ahí, vamos. ¡Vate! ¡Ay, Dios mío! Quieto ahí, no te mueras, ¿vale? ¿Me das manzanas de esas súper chetadas? Sí, venga, yo te doy manzanas de esas chetadas porque te ayudo a pasarte Minecraft. Venga, toma, a la 64, así es que me da igual todo. Vale, mira, te voy a dar una armadura. No, 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 te iba a dar una de netherita, pero ¿sabes qué? Y te doy una armadura especializada del nether. ¡Hala, qué guay! Me das manzanas, se han quemado. ¿Pero cómo has quemado la...? Porque me he vuelto a morir. Venga, toma, más manzanas. Vale, vale. Muy bien, ves qué ricas. Muy bien. ¿A qué? ¡No! Ah, claro, con las manzanas no se quema. Pero venga, sal de ahí, ¿eh? ¡Hala, qué locura! Puedo ver a través de la lava. Mira la ventra. ¿Qué pasa? Yo no puedo ver a través de la lava. A ver, pues toma, te doy mi casco, toma. ¿Por qué si soy un cremipasta? No entiendo. No, creo que es por las manzanas. Bueno, da igual, sube. Kai, no haces nada. No, es por el casco. Me das mi casco otra vez, por favor. Ah, mira, está aquí. Ha perdido el casco este, tío. Sube. Venga, por favor, ¿eh? ¡Hala, qué locura! Veo todo. ¿Qué tenemos que pasarnos, Minecraft? ¡Ay, Dios mío! Pero ven, ven conmigo. Ponte un casco y vente conmigo. Mira qué chulo. Qué difícil es esto. Pero que no sirve. Estúpido. Solo sirve con las pociones de cuerpo ignífugo. ¡Uy, uf! ¡Qué guapo! Ponte un casco. Vale, venga. Me pongo un casco. ¡Qué guapo! Yo creo que es por aquí. Vamos a nadar, ¿vale? Pero ¿cómo va a ser por aquí? Pero que nos vamos a morir. Toma, cuerpo ignífugo. No te mueras, ¿eh? Mira, es por aquí. Vente, corre. Vale, a ver, venga. ¡Madre mía! ¡Hala! Pero ¿cómo nadas tan rápido en la lava? Eres más fuerte de lo que imaginaba, ¿eh? Yo también. Creo que por aquí tiene que estar el dragón. ¿Qué dragón? ¿Qué dices? Estamos en el nether y el dragón está en el éter. ¡Eres tonto! No, pero aquí puede haber también un éter para el nether. Eh, no. ¿Cómo va a haber un portal a lenda aquí? ¿Eres tonto? Que sí. ¡Hala! Mira, qué guay. ¡Hala, hala! Un bicho del free. ¡Hala, hala! ¿Por qué esto está azul, Mortis? ¡Hala! El nether cada vez está más extraño, ¿eh? No es el nether, es el end. ¿Qué, pero cómo? ¡Una fortaleza, Mortis! Aquí es donde podemos conseguir lo que necesitamos para viajar. Vamos, vamos, vamos. Ponme el cuerpo en el fijo. Vamos, muy bien. Yo te doy. Vale, vale. Yo te construyo. Ah, vale. Muy bien, Tomás, 64 ladrillos. Gracias. Dale para arriba. Muy bien, muy bien. Mira, mira, hago Skyward. Hago Skyward. No, que te matas, que te matas, que te matas. Que no, que hago Skyward. Mira, 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 mira. Que te vas a matar. Que no, que hago Skyward. Mira, 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 mira. Que se mata, que se mata. No, que hago Skyward, mira. Mira, que te vas a matar. Que hago Skyward. Ay, no se puede subir. Venga, sí, sí se puede. No, que sí se puede. Venga, venga. Este, este, este. Por arriba, sí se puede, venga. Cuidado que hay muchos bichos. Vamos, 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 vamos. No me ha dado nada. Tengo una armadura y ya está. Es verdad, no te ha dado un arma. Vale, vale, corre, Mortis. O sea, lucha, o sea. Espera, sal de ahí, Mortis. Yo te protejo. No saltes. No saltes. Es importante que no saltes. Vale, no salto. Vale, yo te protejo, yo te protejo. Quédate aquí, quédate aquí. Vale, que me vaya. Ok, voy, voy, voy. No, 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 Mortis. Que te voy a tirar. Que te voy a tirar. Vale, vale, ya está. Aguanta, ya aguanta. Yo te protejo, yo te protejo. Vale, vale. Muy bien, venga, escúchame. Nos vamos a pasar Minecraft, ¿vale? Vale. Vale, muy bien. Vale, mira, toma. Espera, pero quédate ahí metido. Ah, vale, vale. Enciérrate ahí, vale, que si no te van a matar. Mira, ¿qué arma quieres para luchar? La que tú quieras te doy. Una escopeta. Pero, ¿está muy Minecraft? Una escopeta no. Míreme algo más de Minecraft. Algo más de cubito. Algo más de espada, de arco, algo de eso. Una escopeta de Minecraft. Pero que yo pongo en el buscador escopeta. ¡Ay, no me paloce ninguna escopeta! Ah, una espada de madera. Muy bien. Pero, ¿qué vas a hacer con una espada de madera? Yo te la doy, ¿eh? Pero, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Verdad? Ya la tiene. Vámonos. No, pero, pero, pero... Es que hay igual, es que hay igual. ¡No! Es que hay igual, es que hay igual. Escucha, escucha. Tengo algo mucho mejor para ti. Toma. ¡Hala, qué guay! La guadaña del misterio. Aquí está todo guapo, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, hala! Vale, toma, venga. Hay que matar a esos blazes que necesitamos por los blazes. Mira, mira, confías en mí, confías en mí. Sí, confío en ti. Vale, vale. Mira, Skyward. Es que es tonto. Sí, te lo hago, pero tienes que hacerlo tú, pero lo hago yo, ¿vale? Vale, vale, vale. Venga, ahí... No, pero... Sube, venga, sube aquí. Vale, vale, voy a hacer Skyward. No, pero tienes que matar al Blaze. El Blaze, el Blaze, el Blaze, el Blaze, el Blaze, Morty. Estoy haciendo Skyward, pero estoy haciendo Skyward. ¡Pero el Blaze! ¡Rápido! No, pero tenés... Aquí, tenés los puertos aquí. Vale, ya está. Ay, madre mía, toma. A apagarlo, vamos. Vale, escucha. No, pero las manzanas. Yo tengo, yo tengo. Me da igual, me da igual, toma. Las manzanas. Lo tengo, lo tengo. Vámonos, volvemos, volvemos, vámonos. ¿Pero qué te vas? Madre mía. Vale, escucha, no, vamos a hacer... ¡No! Sube aquí ahora mismo. No, no, no. Escúchame. Vamos a hacer un portal aquí porque para encontrar el otro vamos a tardar mucho. Vale. Venga, ahí está. Madre mía, lo difícil que es hacer que un tío como este... ¡Has muerto! No, sí. Ay. Venga, tira. Vamos, que tenemos que ir a Lend. Venga. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Eso se hace... ¿Dónde carajo hemos aparecido? En el fondo del mar, en medio de... ¡No! ¡Que te vas a ahogar! ¡Que van los ahogados a por ti! ¡Que van los ahogados! Espera, sube, 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 sube. Y... Ahí estás. Locate Stronghold. Vale, venga, vamos a localizarlo. ¡Deja de llorar, Mortis, que ya hemos llegado! Vale, vamos para adentro. Venga, yo ya, pero... Pero es tonto. Y los ojos, que no hemos matado a Enderman para conseguir ojos. Es verdad. Venga, a ver, yo... A ver, escúchame un momento. Vamos, vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, yo te teletransporto aquí, ¿vale? ¡Dum, dum, 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 dum... ¡Oh, vale! ¡Oh, sal ahí! ¡No, pero entra, entra! No, pero sal, pero entra ahí. Entra el hueco ese. Vale, muy bien. A ver, escúchame. Toma esto y no lo pierdas, ¿vale? Te voy a dar una armadura que pueda protegerte muchísimo más que cualquier otra cosa, ¿vale? A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, mira, tengo esta armadura. ¿Qué te parece ese casco? Vale. Póntelo, a ver cómo te queda. Bueno, das un poco de miedo, ¿no? No veo nada Pues venga, una armadura eterna A ver cómo te queda Bueno, si insiste ¿Dónde está? Bueno, no he visto cosas peores Y el resto de nederita Porque esto se está yendo un poco Ahí está Espérate Que necesitamos un arma ¿Qué arma te puedo dar? ¿Quieres una espada? ¿Qué quieres? Las guadañas la verdad es que son fuertes Vale, pues mira, te voy a conseguir la guadaña Que más daño hace, que es esa Vale, la tengo Vale, muy bien Y necesitarás también cubos de agua Que son muy importantes en el end ¿Verdad? Vale, espera que te faltan los ojos de él Que como no hemos matado a Enderman Te los tengo que dar yo Toma Ah, ya los pongo yo Venga, viva la vida Viva, venga Venga, tira para adentro Mortis, corre Vamos Vale, escúchame El dragón es una criatura muy fuerte Tenemos que hacer una técnica de... ¿Qué haces? ¿Pero que te vas a ahogar? A ver, escucha Yo hago una escalera, tú la sigues, ¿vale? Venga, vamos Vas, vale, vale, vale Ya estamos aquí Hay que pensar una táctica con mucho cuidado Vale, se me ha olvidado darte algo muy importante, Mortis ¡Vamos! ¡No, espera, Mortis! ¡Pero, espera, espera, espera! Se me ha olvidado darte algo muy importante Vale Lo primero es el consejo millonario de que no mires a los Enderman Sí, lo segundo es un electroarco ¡Hala, a ver! Toma flechas, flechas y flechas ¿Qué te parece? ¡Hala, qué guapo! Disparos, flechas eléctricas Vale Escúchame, yo te voy a ayudar tirando lo que son todas las defensas del dragón Tú tienes que ir a por él, ¿listo? Vale Venga, vamos, vamos Una menos, una menos Vale, vamos, vamos Yo voy tirando la defensa Estuve golpeándole con tu arco Otra menos Vale, vale, vale Otra menos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, lo estás haciendo muy bien, Mortis Sigue así, sigue así Vale, estoy haciendo lo que me has dicho de mirar a todos a los ojos ¡No, del revés! ¡Que no los mires! ¡Que luches contra el dragón! Ah, vale Contra amigo mismo No, contra el dragón de Len Contra el malo, el que tiene una barra de vida, ese Vale, se ha quedado sin escudos ya ¡Listo! ¿Dónde estás, Mortis? ¡No, pero! Vale, muy bien Golpealos a todos Escúchame el dragón Madre mía El dragón viene, Mortis Tenemos que... Madre mía Venga, yo Anda, yo te ayudo peleando Anda, que Sonic Yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo Vale, tú dale a por el dragón Buena, buena, buena Dispónale a tope Vamos, venga Yo te quito esos endermans Ya está ¿Cómo lo has? ¿Cómo lo has? Pero si no... Soy un dragón, ¿qué esperas? Pero cómo lo has... Pero si no le has hecho... Pero si le has golpe... Pero cómo lo has hecho Soy un dragón, ¿qué esperas? Oye, en vez de dejar el huevo Ha dejado su alma y su esencia Sí Vaya, estoy flipando un poco La verdad, ha sido demasiado Así que... Mortis, tengo algo que confesarte Vale, adiós Sé que... No, que cuando te tengo que confesarte Tienes que quedar a escuchar No, pero ¿a dónde va? Escúchame, Mortis Voy a subir arriba del todo Me gustaría Venga, vale Yo te subo, tranquilo Mira No, no, no Quiero subir yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero, pero Quis, me manda a mí Venga, ánimo, ánimo Ya le pongo yo el agua No, pero... Ay, madre mía Vale, venga Ya Vale, escucha Mortis, a lo mejor te has quedado un poco sorprendido De que un creepypasta como Sonic.exe Te haya ayudado a pasarte Minecraft ¿Qué haces? ¡Que te vas a morir, he trobutado! Dime, Sonic.exe, ¿qué pasa? Mortis, que no soy Sonic.exe ¿Quién eres? Que soy yo Soy león, tío Todo este tiempo he sido yo ¿León es Sonic? No, Sonic.exe es león Ha vuelto a aparecer el dragón Pero, pero, pero ¿Tú te has pasado Minecraft o qué has hecho? ¡Pum! Pero, ¿cómo que...? Madre mía, escúchame Tienes que aprender que no todos los creepypastas son malos ¿Vale? ¿El Sonic.exe que te tocó? Sí, era un cochino Era un cerdo Pero no todos son malos No todos los creepypastas son malos Menos los Sonic.exe Entendido No, no Hay Sonic.exe que son buenos Y los que matan Y los que matan ¿Matamos al dragón? ¿Qué? ¿Por qué no? Vamos, vamos Mira, ya está Se acabó todo esto Ala, ala Diamante pal fríe Ala, venga Eh, nos voy a dar fuerza a los dos Con los comandos que conozco perfectamente Y a tomar viento ya Porque no sirve ni ser dragón Ni ser, ni ser un león Ni ser un Sonic.exe Ni ser nada Ala, ahora mismo puedes destruir Al dragón de Len de un vergaso Eso es mentira No, es verdad Toma, de hecho toma esta espada No, me refiero con mis manos No, pero Madre mía Bueno, venga Lo importante es matarlo ¿Dónde se ha metido? No lo veo Ay, claro Ahora como he revelado Mi verdadera posición De héroe legendario Se ha ido llorando el dragón Vaya, ahí está Ahí está, Mortis Dale, dale, dale Que no cape, que no cape Que no cape Bueno, ¿cuántos dragones hay, Mortis? Mortis Dale, dale Alguno, alguno, alguno servirá Vamos, alguno, alguno Pero ¿cuántos hay? No he dado a uno Oye, que no se ha muerto Oye, me siento estafado ahora mismo, eh Tú dale, tú dale a alguno Venga, que me quiero pasar Minecraft Vale, ¿sabes qué? Le voy a dar a todos Ala, fuera todos, muertos Ala, ala Me he cansado Eh, no se hemos pasado Minecraft, ¿vale? Porque lo digo yo Una cosa ¿Qué? Es que Es que es una cosa que yo no entiendo ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no entiendes? Eh, hay una cosa que se llama No sé qué portal frame Eh, mira, da igual Tú dale pa... ¿Qué estás haciendo? Y tú esto Tú haces así Y mira lo que pasa Mira, mira, míralo Míralo Eh, sí, sí Lo estoy mirando, tranquilo ¿Lo estás mirando? Sí, lo estoy viendo Mira ¿Qué pasa? Mira, mira, da igual Mira, mira, da igual Mira, mira, da igual Mira, da igual